La peli comienza mostrándonos a esta chica que estaba a más de 100 kilómetros de Barcelona. Después nos trasladamos a Cataluña. En la radio decían que Gringolandia decretó el estado de emergencia por las tormentas solares que estaban afectando la temperatura de nuestro rancho llamado Tierra. Un hombre le dijo a Didá que esas noticias eran puras patrañas. La verdad es que los alienígenas estaban aniquilando a la raza humana. En otro lado vemos a la jovencita del principio yendo en su moto por un sector alejado de la ciudad. Su nombre era Alba y en ese lugar hacía estudios con su padre sobre el cambio climático. El señor decía que si cuidabas a la naturaleza esta te cuidaría a ti. En el cielo se observaron unas luces extrañas. El niño vio a la señorita llegar y se acercó donde ella para pedirle que lo grabe, pues algún día jugaría en el Barça de la pulga campeona del mundo. Los dos se conocían y eran amigos. Unos vulgares querían llevar a Didá por el camino del mal, pero él era más inteligente. De nuevo se escuchó en los medios que se estaban muriendo millones de abejas por todo el mundo. Pronto la vida en el planeta se iría al diablo sin las señoras melíferas. La chica inglesa no quería meterse a nadar en esa agua puerca y su padre se retiró en el auto a hacer otras cosas. Después estaban esos infelices molestando a Didá y querían arrojarlo al río. Alba les pidió que lo dejen en paz, pues no sabía nadar. De pronto San Pedro empezó a tomar muchas fotografías, en tanto que el niño se ahogaba. La rubia se aventó a salvarlo llena de terror por lo que sucedía en el cielo. Como sea logró que Didá vuelva a respirar y juntos caminaron de vuelta al pueblo que quedó completamente destruido. Las personas estaban carbonizadas. El pequeño al darse cuenta que su mamá sufrió el mismo destino lloró mucho. Así comienza segundo origen. Tras eso, los protagonistas caminaron paralelo a una montaña. El clima estaba horrible para quedarse al interperie y se refugiaron del frío en una cueva. De una caja sacaron algunos objetos y un par de mantas para calentarse, los cuales le pertenecieron al padre de la chica. Ella no sabía lo que estaba pasando. Didá le preguntó si eran los aliens. Alba le respondió que no. Tal vez Diosito se enojó mucho con los humanos por soberbios y mal agradecidos. El niño estaba triste porque perdió la pelota. En la mañana los dos salieron de la cueva. Caminaron de regreso a la casa de Alba que estaba hecho un desmadre. En el interior probaron los dispositivos electrónicos. Nada funcionaba a excepción del cargador solar para iPhones 15, pero no había señal. Esto quiere decir que estaban jodidos. Después fueron a la ciudad a buscar ayuda. Al llegar no encontraron ningún signo de vida. En efecto ocurrió un apocalipsis y no había nada que ver en ese sitio. Alba propuso ir a Barcelona. Sin embargo, la motocicleta no arrancaba. Didá quiso que se lastimara a un costado del abdomen y dijo que mejor descansarían en casa a esperar que algo nuevo suceda. En la cama escucharon un ruido extraño. La chica creía que solo era el viento. Didá se levantó a trabar la puerta pues no quería que ningún alien se los coma. Bien pensado. Mas luego Alba se levantó a ver la foto de sus padres, recordándolos con mucha pena porque ya no los tenía a su lado. El siguiente día fue más feo que el anterior. El cielo estaba nublado. No había pájaros trinando ni ovejas balando. La chica dijo de fondo que a la final su padre tuvo razón. En la bitácora de Buzz Lightyear mencionó que llevaban dos días en la casa y nadie había venido a rescatarlos. En cuestión de horas, su herida se complicó y le dio fiebre. Didá la ayudaba tanto como podía. Ahí le preguntó si se iba a convertir en un zombie. Alba le respondió que no. Solo necesitaba antibióticos y planearon conseguirlos en la mañana. El niño le dio un beso de buenas noches a su amiga y le pidió de favor que no se muera, ya que no quería quedarse solito en el mundo. Después, ¿con quién se pegaría los kills? Por tal razón tomó la bicicleta y se alistó a ir a la farmacia, ignorando el miedo que le tenía a la oscuridad. Se merece su like. Eso de cuidar a quien te cuida lo hacen muy pocos. Al rato regresó con una buena penicilina inyectable y sin dudarlo le pinchó el rabo a Alba para que se ponga mejor y pueda cocinarle todos los días. Después visitó la tienda donde murió su madre del alma, a quien extrañaba demasiado. Luego ingresó en el taller en donde laboraba antes del fin del mundo. Se trepó en el tractor que sí sabía manejar e intentó utilizarlo. En tanto que Alba se despertó más fuerte que el dólar. Didá le dio un abrazote muy feliz al ver que ya estaba bien. De pronto, el niño avistó la pilota y salió corriendo a tomarla. Esa noche casi se cae el cielo. La chica decía que debían ir a Barcelona, pero no lo hacían porque tenía miedo de que su padre nunca pueda encontrarlos. Es decir, creía que todavía seguía con vida. Didá tuvo una pesadilla. Al ver una mancha de sangre se preocupó por su futura novia y la fue a buscar para preguntarle si estaba bien. Ella le contó que solo era Andrés. Nada de qué preocuparse, a menos que le den unos cólicos del demonio. El pequeño Drogba no entendió qué era esa cosa, pero algún día lo hará. Por el momento se entretuvo con un rifle, pretendiendo que era un estudiante gringo de secundaria. Él decía que tenía que aprender a disparar porque era el hombre de la casa y debía proteger a Alba. No se sabía si algún día alguien llegaría para hacerles daño. La chica no pudo ante esa lógica tan sensata. En eso contaba que sucedían pequeños terremotos, que por suerte no causaban mayor daño porque el domo que construyó su padre los protegía muy bien. De esa forma pasaron tres meses y seguían solos, así que se dedicaron a aprender de todo para adaptarse y sobrevivir. Ojalá veamos alguna escena de ellos cortando madera como el buen cap, ya que en los bodrios de las niñeras eso nunca sucedía. En fin, no había signos de ningún tipo de vida en la tierra o en el aire, solo en el agua. Entonces era probable que Aquaman y su gente todavía existan. Tres largos años más pasaron. Didak creció un montón y se había convertido en Stromae. Bueno no, pero si se parecía mucho. Él ya era todo un hombre. Alba se enojó porque destruyó su teléfono de un balazo, pero solo fue una broma. A ella no le gustó su sentido del humor. Este se puso a ver a su amiga mientras se daba un baño y tuvo que pensar en la biblia para calmarse. Después la rubia le pidió que lo ayude haciendo el pan de cada día. Él ya no podía concentrarse más y le dio un beso sorpresa. De una se fue corriendo sin decir nada. La chica conocía bien que eso algún momento iba a pasar, pues la naturaleza sigue su camino. Didak no sabía si pedirle ayuda al señor o conseguirse unas revistas para adultos. Esos pensamientos estaban perturbando su paz mental. En la noche, una fuerte tormenta empezó a arruinar el rancho. Alba intentó salvar su huerto, pero fue imposible. El agua inundó todo y el resto se lo llevó a la corriente. En la mañana observamos cómo quedó lo que ella había construido. De manera inesperada, Didak llegó con el tractor. Alba se alegró muchísimo del rufián que había ocultado ese secreto por mucho tiempo. Luego salieron a dar un paseo por Villa Apocalipsis. Mentira, tomaron todas sus cosas y se prepararon a mudarse a Barcelona. Cualquier vehículo que les obstaculizaba el paso lo ponían a un lado y seguían avanzando. Didak se dedicó a conseguir más combustible para su transporte. La chica encontró un lápiz labial del bolso de alguien y se maquilló un poco los labios para provocar al conductor o qué sé yo. Él le preguntó por qué hizo eso. Su amiga le contestó por si acaso haya hombres en la otra ciudad. Qué divertida, tenía uno a su lado y no le paraba bola. 10.000 millones de horas después se detuvieron a descansar. Didak admiraba a Alba porque no perdía la esperanza. Ella le contó que su madre era española. Por eso se fueron de Inglaterra, para empezar de nuevo. El joven no sabía si hallarían a alguien más y le dijo a la chica que no le importaba que solo fueran los dos hasta el final. Tras eso vemos estas escenas de cómo quedó Barcelona. Los jóvenes llegaron temprano por la mañana, tocando la bocina para que alguien los escuchara. Alba intentaba llamar a su viejo, pero no lo logró. Ella estaba arrepentida de que no lo abrazó el último día que se vieron porque éste tenía las manos sucias. Pero como había pasado tanto tiempo, creía con seguridad que su viejo ya no pertenecía a este mundo cruel. Los chicos hicieron un pequeño recorrido por varios minutos más. Al llegar a una zona central, se bajaron del tractor tomando precauciones. Alba preguntó quién vivía en esas tiendas improvisadas. No obtuvieron respuestas, aunque se podía ver que ese campo fue hecho recientemente. En eso, otro terremoto que duró pocos segundos. Luego los chicos vieron a una muñeca llorar. Una escena un poco tétrica. Al mirar de cerca la cuna, encontraron a un bebé bien feo. De pronto escucharon a alguien golpeando una herramienta. En fin, solo era un muerto que se le estaba rompiendo los huesos del cuello. Detrás dejó un mensaje de que no había ningún vivo. Tal vez por eso se mató. No pudo soportar la soledad. A continuación, los chicos se dirigieron a otro lugar. Didak se había embarazado y pronto tendría pelotas de tenis. Al ver el Camp Nou destruido, se puso triste y un poco feliz también, imaginándose que jugaba con la MSN. Pues el bodrio es del año 2015, cuando Neymar todavía era jugador. A Alba le gustó mucho ver a su compañero divirtiéndose como nunca. Al hacerle una pregunta de cómo se sentía ganar la Champions League frente a la vequia señora, se distrajo viendo sus músculos. El joven se dio cuenta de eso, pero nada pasó ese día. En la noche cayó un fuerte aguacero. Los dos se encontraban callados sin ninguna explicación, pero en su interior sabían lo que estaba pasando. Alba ya no pudo más y le dio un beso a Didak. Después le permitió que se estrene en sus canchas, pues en la otra ya abrió el marcador. Buen kill, se veía venir desde el primer segundo del filme. Luego la chica se preguntaba y si eran los únicos humanos en el mundo, debían reproducirse empezando desde ya. Didak quería diez bendiciones para armar un gran equipo y no extinguirse. No lo sé Rick, así no funcionaba la cosa. Al otro día los novios decidieron dejar la ciudad que no era segura y prefirieron vivir cerca del mar, en donde la vida es más sabrosa. Además, podían construir su hogar, forjar un futuro y lo demás. Esa vez Alba le dijo a su chico que estaba inflada. Era un milagro, pero ese niño estaba destinado a morir solo, a menos que encuentre a una traviesa vagando por ahí. La chica tomó varios libros de la biblioteca y se puso a leer sobre maternidad y esas cosas. Didak llegó para acompañarla. Los dos no sabían qué nombre ponerle a su descendencia. Kai si era sabandija, Yubiri Betsaida si era piano. Alba decía que estaba consciente que sus vidas cambiarían radicalmente en cuestión de meses. En la noche sufrió de fuertes contracturas y llamó a su pareja para que le ayude a recostarse en la cama. El momento de alumbrar había llegado. El bro le pidió que respire profundo. La cabeza estaba a punto de salir. Eso debió doler, igual que una patada en los bajos. Los padres se enteraron que su hijo era varón. Alba le dijo a Didak que era igualito a él. Ambos estaban muy felices y querían nueve más para que se reproduzcan entre ellos, o qué sé yo. En la mañana la madre dio de lactar al pequeño Kai. El men probó el calostro y dijo que estaba amargo. Redepende vieron un bote acercarse a la costa. Didak dijo que no necesitaban a nadie más en sus vidas. Alba no lo entendió y gritó si alguien podía escucharla. Acto seguido encontró a un hombre tirado boca abajo en la arena. Didak lo volteó para saber si seguía en este plano. Efectivamente todavía pertenecía a los vivos. Luego les contó que el viento lo sorprendió y se dio un buen madrazo. Él estaba feliz de saber que no era el único humano en el planeta y de que pueda conversar con ellos. Fue muy fuerte al haber sobrevivido más de tres años solo, hablándole al mar, el viento y su reflejo en el agua. Alba le ofreció a quedarse a dormir en su casa. El señor respondió que mejor estaba en su barco al ver la cara de recelo de Didak. Antes de irse les pidió un favor, que lo abracen. Los chicos lo hicieron y el hombre lloró de la felicidad. Más tarde le enseñó al padre cómo se trabajaba la tierra. Él decía que esta los iba a cuidar. Así el futbolista aprendió varias cosas de su nuevo amigo. De pronto Didak cortó madera como el buen cap. Era evidente que estaba celoso de ver a su chica juntándose con el marinero. Él empezó a espiar a Alba cuando daba de lactar y fue pillado por Didak. Sin dudarlo se lo reclamó. El hombre dijo que la madre tenía mastitis y le ofreció una miel especial para ayudarla con ese problema. El padre por el enojo que tenía no se unió a la conversación. Solo quería que el señor se largue de sus vidas. Después Didak le avisó que el barco estaba arreglado. El hombre supo que era hora de marcharse. Alba le pidió que los visite. Pero antes del marinero propuso hacer una fiesta de agradecimiento en su embarcación esa misma noche. Sonaba a que algo turbina iba a pasar. Alba se puso un vestido muy elegante. Didak no entendió por qué se arregló tanto. El hombre les dijo que podían quedarse a dormir en su bote. El padre contestó que no, pero por insistencia de su pareja aceptó. Luego el señor les mostró una sorpresa. Un video que consiguió reproducir usando magia antigua. El filme se llamaba Jamón jamón según mis cálculos cinéfilos. Protagonizada por el gran Anton Chigurh. Nada malo pasó esa vez. En la mañana Didak se despertó al último y no encontró a su familia. De pronto madrazo sorpresa. Eso también se veía venir. Alba le aventó una boya y se arrojó al agua para salvarlo de nuevo. El hombre le dijo que no lo haga pues de ella tenía que quedarse. Ni modo Kai se quedó con el traicionero. Afortunadamente los chicos lograron regresar sanos y salvos. Didak estaba furioso por haber perdido a su hijo. La madre de igual forma. Ese gordo les bailó bien sabroso. Esperemos recapacite y les devuelva a su pequeño futbolista. Alba no sabía qué hacer. Tras pensarlo mucho dijo que debían buscar a Kai sin importar el precio. De tal modo empezaron a descifrar en cuál de todas las islas vivía el hombre. Pero eran demasiadas. De paso cuando se las mencionó no fue específico. En un bote Alba recordó que la miel que les regaló era de una abeja que volaba sobre flores en forma de cresta. Esa fue la primera pista que intentaron entender mediante los libros de la biblioteca. En poco tiempo la madre vio que esas flores se hallaban en tortuga. Mentira. Era en Mallorca. Hora de zarpar y recuperar a Kai cueste lo que cueste como dijo el buen Cap. Otro millón de horas más tarde Alba encontró una abeja. Asimismo dieron con el bote del hombre que desafortunadamente estaba abandonado. Por lo que recorrieron la isla. Metros más lejos escucharon al bebé llorando dentro de esa propiedad. Los padres la rodearon con cuidado hasta que vieron al canalla. Alba le pidió a Didak que le dispare sin dudar cuando lo tenga en la mira. Pero estaba muy lejos y no lo lograría dijo. Cuando se retiró los chicos ingresaron a su lugar. La madre encontró a su bebé en una jaula de metal. No tenía sentido tenerlo así. Parecía otra trampa. Alba buscó las llaves por todos lados. Probó algunas sin resultados. No tenía mucho tiempo pues el hombre estaba a punto de regresar. La chica le contó a su pareja en donde estaba su hijo y le pidió que vaya a rescatarlo. Alba se descuidó al escuchar a Kai llorar. El hombre la sorprendió y tomó el arma. Ahí le ordenó a Didak que no intente nada tonto. Luego los amarró a unas hamacas. Diciéndole al padre que pudieron haber hecho algo grande pero nunca le agradó su actitud desconfiada. Alba le pidió de favor que no mate a Didak y le permita hacer todo lo que deseara. El hombre aceptó con una condición que haga exactamente lo que le diga. En la parte de abajo le contó que a veces debía dejar a su hijo llorar para apreciar la vida. Era como música para sus oídos. Sin duda esos siete años en soledad lo dejaron un poco chiflado. No debe haber nadie en el mundo a quien le guste escuchar a un escuinkle chillar todo el día. Después regresó donde Didak para molestarlo un rato. Él le dijo que su chica nunca sería de él. Ella escapó hacia el bote. El hombre no tuvo más opción que herir al bro para que grite y hacer que la madre regrese a salvarlo. Solo así veríamos si le importaba el padre de su hijo. Alba sí quería hacerlo pero los llantos de Kai delataban su ubicación. Así que tuvo que calmarlo dándole más leche. Buena idea, de esa forma pudo despistar al avicultor. Otra vez el bebé lloró. Alba no sabía qué hacer para callarlo. En eso vemos una escena similar a la de los hobbits. La madre era Frodo, Kai el anillo y el hombre el Nazgul. Este último llamó a la chica para mostrarle algo interesante. Ella no apareció. El bebé lloró y se acercó a verlo, pero solo era una grabación del teléfono. Alba salió corriendo de vuelta donde Didak para liberarlo. Solo tenían segundos antes de fracasar. Ella le entregó el cuchillo a su chico y el hombre llegó para detenerlos. Ahí le ordenó a la madre que ponga Kai en la cuna. En tanto que el padre se desataba, el marinero le disparó en la pierna a Alba por desobediente. Así ya no podría escapar. Didak lo hirió con el cuchillo. El hombre lo noqueó con un par de puñetes. La madre tomó el arma. El malvado se acercó para quitársela. Ella falló el tiro y la mandaron a volar por indecisa. Luego los hombres comenzaron a pelear con las herramientas que encontraron. El villano volvió a tomar el arma y detuvo a Didak. Bueno no, este se atrevió a atacarlo en el cuello y ganó el duelo. A pesar de que recibió un tiro en el pecho y estaba a punto de partir al más allá, no había nada que hacer. Alba no podría detener el sangrado ni salvarlo esa vez. Un final trágico. Kai crecería sin su padre y ya no tendría hermanos. Tras eso, la madre dejó que el océano se lleve el cuerpo de su alma gemela. Luego tomó a su hijo en brazos. Algún tiempo después, vemos al pequeño jugando con la pelota. Alba le enseñó a usar el iPhone para que pueda jugar Free Fire con sus amiguitos imaginarios. Además, le mostró videos de su padre cuando era niño, de los cuales tenía una gran colección. Like por ese cargador solar que no dejó morir los recuerdos del protagonista. Y otro like por este bodrio poco conocido. De fondo, Alba decía que extrañaba mucho a su pareja. Ella estaba dispuesta a cuidar a Kai para que crezca fuerte y que sea la semilla del comienzo de un nuevo mundo. Fin, así termina segundo origen. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no, hay tabla.